Bueno, una buena oportunidad, pero también muy competitivo está el Frente de Ataque de Colombia en esta ocasión. Bueno, yo creo que más que una oportunidad es otra vez encontrarnos después de mucho tiempo de los partidos que se han hecho contra China y Corea, enfrentar dos partidos importantes para lo que se quiere, para seguir haciendo equipo, para encontrarnos con grandes sensaciones y enfrentar a las dos grandes selecciones. Carlos viene con más minutos, viene con goles, continuidad en la Liga Española. ¿Eso le aporta mucho, lo anima para lo que se viene con la selección? Sí, sí, me llena de satisfacción. Llega a lo que estaba buscando desde el primer momento cuando tomé la decisión de salir del Milán, que no estaba disfrutando. La verdad es que era que no estaba disfrutando. Ahora disfruto dentro del campo y fuera en un club grande como es el Villarreal, en la mejor liga del mundo como es la española, en un gran nivel, jugando cada tres días o cada ocho días, ya sea por la Liga o por la Europa League cuando estábamos en competencia, y con mucha satisfacción y con grandes sensaciones para poder aportar lo mejor de mí a la selección. Carlos, ¿qué esperar de este partido ante Francia, sobre todo para ustedes los delanteros que también se enfrentan a jugadores de gran nombre, como un Titi Barán, etcétera, y Lloris en el arco? Son los grandísimos jugadores. Como tal, la selección de Francia tiene jugadores de gran nivel, a nivel individual, y enfrentarlos siempre sabemos de que hay que dar el máximo, como siempre lo hemos dado, porque para la selección colombiana no hay partidos amistosos. Lo importante es seguir encontrando esas piezas que por ahí quiere el entrenador para el gran funcionamiento de lo que queremos en el Mundial. ¿Qué le depara a Carlos Barca, Liga Española o de pronto otra liga? No, no. Ahora mismo disfruto en la selección colombiana, en lo que queda el Villarreal, y después todo lo dejo en manos de Dios. Carlos, ¿cómo se siente? Bien adelante, con otro 9 como Radamel Falca o García, quizá jugando con dos extremos como Zimbán Zapata, ¿cómo podría ser? Bueno, uno en la Liga Española ven jugando con dos delanteros, Falca también lo juega, Lemos Dubán también, Migue también lo hace muy bien, Muriel juega solo en el Sevilla, aunque Muriel por ahí sabemos de que puede cumplir otras funciones, como en banda izquierda, en derecha, y con cualquiera. Sabemos que podemos aportarle, cada uno tiene características diferentes, y el profe nos conoce muy bien desde hace mucho tiempo, y sabemos lo que le podemos aportar a la selección en determinado momento. ¿Una opinión de ese recambio de la selección con delanteros potentes, jóvenes? Es muy bueno, es muy bueno porque estar todos en gran nivel, quiere decir que el beneficiado va a ser la selección Colombia, estamos trabajando con esa mentalidad para llegar en las mejores condiciones al mundial.